Esta semana el Cine Planelles mantiene en cartelera la película infantil Coco y estrena la de terror Feliz Día de Tu Muerte y lo hace con un nuevo proyector que ofrecerá mejor calidad, nitidez y una potencia de lámpara de 4000 vatios para una mayor luminosidad. Coco vuelve a estar en cartelera con los siguientes horarios, fin de semana y jueves próximo a las 4 y 20 y a las 18 y 35. Esta película infantil cuenta la historia de Miguel, un niño de 12 años que vive en un pueblo mexicano y que pertenece a una familia de zapateros, donde la música está prohibida porque creen que hay una maldición en ella. A pesar de esta tradición familiar, Miguel no desiste en su sueño de ser músico y tocar la guitarra, inspirado por su cantante favorito. En la mañana del Día de los Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura junto a su perro Dante. Ambos lograrán entrar al Mundo de los Muertos, donde conocerán a sus antepasados, además de a un espíritu amigo llamado Héctor. Con la festividad del Día de los Muertos como telón de fondo, Coco nos trasladará a este mundo colorido y musical que es una celebración de la vida, de la familia, los recuerdos y la conexión a través de diversas generaciones. La historia de terror de la película Feliz Día de tu Muerte está protagonizada por una estudiante universitaria que debe revivir el día de su asesinato una y otra vez. Este bucle infinito solo terminará cuando la joven descubra la identidad de su asesino. En esta terrible misión, la estudiante estará acompañada por su amigo Carter. Claro que, conforme pasa el tiempo y van sucediéndose sus propias muertes, la psicología de Tri irá haciéndose más y más compleja. No llegues tarde a tu fiesta esta noche. Vale, chao. Chao. Feliz cumpleaños, Tri. Me has asustado.